El 4 de agosto se celebra el Día Internacional de la Pantera Nebulosa, un pelín hermoso y misterioso que habita en los bosques tropicales y subtropicales de Asia. La Pantera Nebulosa tiene un tenaje único, con manchas irregulares que le dan un aspecto nublado y le sirven de camuflaje. Es una excelente trepadora, que caza desde los árboles con sus largos conmillos. Lamentablemente, esta especie está en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat y la caza cotiva. Si quieres saber más sobre este animal increíble, no te pierdas este video, donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre la Pantera Nebulosa.